Hola soy Vash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de un personaje bastante interesante e importante en la historia de Kimetsu no Yaiba estoy hablando de la luna superior número 2 Douma así es es un personaje que me había resistido todavía traerlo a estos vídeos pero creo que finalmente el momento llegó y bueno vamos a ver qué tal sale este vídeo ya que si es un personaje bastante controversial y como lo pondré en el título del vídeo es posiblemente el personaje más odiado en Kimetsu no Yaiba pero bueno ya iremos viendo qué es lo que sucede como siempre les comento este vídeo es básicamente para hablar de la personalidad y la historia de Douma y no vamos a enfocarnos tanto en sus habilidades o poderes debido a que ya hay un vídeo explicando todas estas habilidades el cual es general de todas las lunas superiores y lo pueden pasar a ver también aquí al canal pero bueno como dije en este caso solo abordaremos su pasado y la personalidad de este personaje que se me hace a mí bastante genial antes de comenzar directamente con el vídeo me encontré con una curiosidad de este personaje y me gustaría que ustedes me den su opinión lo que pasa es que en diferentes fuentes en un lado lo encontraba como Doma en el otro como Douma entonces no estoy muy seguro cuál es la correcta escritura de este personaje probablemente sea debido a la pronunciación por ejemplo en español o en inglés ya que en las fuentes en inglés normalmente lo encontré como Douma pero en las de español era Douma yo supongo que como les comento viene desde la misma pronunciación pero bueno en este punto lo llamaré Douma porque no sé me gusta más llamarlo así pero bueno déjenme sus comentarios cuál es la escritura correcta o si realmente sí varía como les comento del inglés al español o la traducción directa del japonés bueno solo tenía ese dato y bueno ahora sí ya comencemos directamente con Douma la segunda luna superior y un personaje bastante controvertido daremos un repaso por su historia y después hablaremos más sobre su personalidad que como dije es un tema bastante interesante para mí comenzando por su historia cuando Douma era un humano debido a sus hermosos ojos de color arco iris Douma es visto como un ser sobrenatural desde su nacimiento y es preparado para ser el líder religioso del culto del paraíso eterno una posición que mantiene hasta nuestros días cuando todavía era un niño su madre tuvo un colapso mental y apuñaló a su padre hasta la muerte por tener numerosos sus asuntos con muchas otras discípulos del culto inmediatamente después se suicidó envenenándose hasta la muerte sin embargo a pesar de esta serie de eventos agotadores que ocurren justo frente a él Douma solo se sintió molesto por el desorden sangriento creado después y asqueado por el olor a acre de la sangre simplemente queriendo airear la habitación antes de que Ledor permaneciera en su lugar aclarándonos un punto bastante interesante que desde su niñez Douma no tenía sentimientos es decir desde que era un simple humano él no llegó a tener ningún sentimiento porque esto es algo que se recalca mucho más cuando es demonio pero vemos que esta era su naturaleza desde el momento en que nació después cuando tiene 20 años conoce a Musan Kibotsuji el padre de los demonios quien lo transforma en un demonio en algún momento Douma se convirtió en la luna superior 6 del grupo de las 12 lunas durante ese tiempo mientras deambulaba por el barrio rojo y se deleitaba con la carne de las geishas y otras jóvenes doncellas tropezó con los hermanos Gyutaro y Daki quienes estaban al borde de la muerte una historia que no abordaré en este momento ya que pertenece a la luna superior número 6 como tal pero en conclusión Douma ofrece convertir a la pareja en demonios y salvarlos procediendo a darles la sangre para iniciar su transformación además de desafiarlos a ser lo suficientemente poderosos como para que ese hombre los reconozca y se puedan convertir en una de las 12 lunas superiores posteriormente en algún momento Douma se convierte en la luna superior número 2 superando a casa y volviéndola la luna superior número 3 a pesar de que Douma llevaba menos tiempo de ser demonio ahora aclarando este punto yo creo que uno de los motivos principales por los que Douma subió o superó a casa en ese punto es por el grado de matanza que realizaba Douma y la enorme cantidad de sangre que consumía mientras que sabemos que a casa rechazó comer mujeres Douma era su principal fuente de alimento y una de las razones principales por las cuales Douma hacía esto era debido a que se dice que las mujeres son un mejor nutriente para los demonios es decir les causan un mayor aumento de poder y de hecho esta es la razón principal por la cual Douma se especializa en solo consumir mujeres un aspecto que claramente lo llevaría a superar a casa quien se rehusaba a consumir de ellas pero aún así no implicaría la superioridad en poder de Douma sino más bien una superioridad en cantidad de víctimas pero bueno continuamos 15 años antes del presente Douma tuvo una breve historia con Inosuke Hashibara así es su madre Kotoja escapó de su hogar abusivo con su padre y encontró refugio en el culto del paraíso eterno aunque Douma la consideraba estúpida su belleza y su talento para el canto convencieron a Douma de no consumirla y simplemente dejarla vivir su vida sin embargo se descubrió que estaba devorando a otros seguidores lo cual causa que Kotoja decida huir del templo con Inosuke en sus brazos antes de ser atrapados ella deja caer a Inosuke de un acantilado con la esperanza de que lograra sobrevivir Douma pronto los alcanzó y procedió a matarla rápidamente y burlarse de Inosuke por su triste destino antes de comer a Kotoja hasta los huesos unos años antes del presente se encontró y luchó contra Kanae Koucho la hirió mortalmente pero se ve obligado a retirarse del sol naciente antes de poder devorarla siendo ella la hermana mayor biológica de Shinobu Koucho el pilar del insecto que todos conocemos y también la hermana mayor adoptiva de Kanao Tutsiyuri otro de los personajes que nosotros ya conocemos posteriormente ya en el arco actual se da ese tan afamado enfrentamiento y uno de los principales motivos por los cuales Douma es tan odiado que es el enfrentamiento de Douma vs Shinobu en el cual podría parecer que Shinobu es derrotada y es comida por este mismo demonio siendo una escena realmente terrible y brutal para después la llegada de Kanao e Inosuke para culminar la batalla aunque se da la enorme revelación de que todo fue un plan de Shinobu y que su objetivo siempre fue que Douma la devorara con tal de absorber todo el veneno que ella había sometido a su cuerpo y siendo esta una de las claves más importantes para la derrota de la luna superior número 2 honestamente esta es una batalla bastante intensa y de alguna forma este punto clave y esta excesiva confianza de Douma es lo que lo hacen caer ya que realmente Douma no llegó a demostrar su máximo poder debido a que fue envenenado por Shinobu y así es como fue derrotado pero bueno hablaremos un poco más de la personalidad de Douma el cual puede aparentar ser un individuo amistoso y carismático pero lejos de la realidad es un ser mortal y calculador bajo la creencia de que les está salvando de su sufrimiento Douma felizmente devora a sus seguidoras y a otras mujeres jóvenes si bien puede parecer preocupado por sus camaradas no siente pena genuina por sus muertes como ya comenté anteriormente una de sus principales cualidades es que este demonio no puede sentir nada incluso desde que era un humano consciente de esta situación anormal Douma compensa su corazón vacío con mentiras aprendiendo a fingir sus emociones lo suficiente como para engañar a todos menos a los observadores más analíticos se muestra que es un psicópata que carece de empatía incluso con sus padres moribundos simplemente se queja del olor de la sangre además de su incapacidad para sentir emociones Douma también ha demostrado cantidades inhumanas de tolerancia al dolor sufriendo de insensibilidad congénita se ha demostrado que tiene varios hábitos inquietantes y perturbadores como meterse el dedo en su cráneo perforar un agujero directamente a través de sus sienes y luego acariciar y manipular su cerebro para estimular los recuerdos de su larga vida con una expresión completamente serena en su rostro durante sus interacciones con su compañero de las lunas superiores a casa no mostró reacciones negativas a sus constantes ataques físicos fatales y al hacer que su cabeza estallara de hecho considera que es una forma de saludo personal entre dos mejores amigos Douma incluso ha dado a entender que en realidad disfruta de estos abusos físicos como se ve cuando le preguntó morbosamente a Musan sobre qué tipo de autolesión extrema debería infligirse a sí mismo como castigo por su fracaso y nuevamente expresó su deleite por Shinobu Koucho por sus numerosos intentos de envenenarlo y matarlo a pesar de liderar un culto Douma es un ateo que cree firmemente que los dioses, los budas y el más allá no existen él cree que después de la muerte no hay nada y que las personas que no podían aceptar algo tan simple son ingenuas y tontas sin embargo después de su muerte acepta que estaba equivocado y que el cielo y el infierno realmente existen también muestra cuál podría ser su primera emoción verdadera una atracción hacia Shinobu a la que le pregunta así que este sentimiento es a lo que llaman amor a lo cual responde eres linda Shinobu y bueno es aquí donde se deslinda todo ese chip de Douma por Shinobu que la verdad no tiene mucho sentido por lo que sucedió entre estos dos personajes pero bueno así es existe este famoso chip y bueno en conclusión sobre este personaje la verdad es que como dije Douma es uno de los personajes más odiados en Kimetsu no Yaiba principalmente por su actitud la cual no demuestra ningún sentimiento como ya dije teniendo una actitud demasiado brutal pero algo que me gusta muchísimo de este personaje es que lo diferencian muchísimo de otros villanos como tal estamos acostumbrados en Kimetsu no Yaiba a ver que después de que un personaje o un villano es derrotado se arrepiente por todos sus pecados es decir él dice que cuando era humano no quería esto pero que ciertas situaciones lo llevaron a convertirse en el demonio que es actualmente pero lo que me gusta de Douma es que él no él era un maldito era un sádico desde que nació o sea él no tenía sentimientos desde que era un ser humano así que era el perfecto para convertirse en demonio y es algo que honestamente me encanta de Douma sé que hizo cosas terribles pero creo que es un villano a todas las de la ley e incluso cuando es derrotado como les dije no se arrepiente de nada no se arrepiente de todos los asesinatos que hizo es un verdadero psicópata que no entiende o no diferencia el bien del mal y creo que es un personaje que con su misma carisma hace que claro lo odies pero es que en realidad es un villano y eso es lo que te debería provocar por eso creo que es un excelente personaje pero bueno déjenme toda su opinión sobre Douma una de las lunas superiores más interesantes y carismáticas pero bueno déjenme todo lo que opinan además díganme que otro tipo de video les gustaría ver no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para seguir viendo videos de Kimetsu no Yaiba y uno que otro anime y bueno esto sería todo por el video de hoy y sin nada más por añadir adiós